Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RobertBC Y hoy chicos tenemos vídeos de los que os gustan muchísimo y que solo duran 5-6 minutos ¿De qué se trata este vídeo? Lo tenéis en el título obviamente, es de cómo ganar o combatir esa 433A tan molesta en solamente 5 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!